este día es muy importante para mí porque acabo de llegar al inicio de mi nueva aventura como ya les comenté en los vídeos anteriores y bueno ya llegué a registrarme para mi departamento este es mi edificio yo estoy muriéndome de nervios estoy muy contento voy a bajar mis cosas aquí todavía está mi mamá y alexa que me van a ayudar a acomodarme y esto apenas empieza ok ya estoy en el lugar donde me van a dar más cosas para mí programa mi llave de mi departamento estoy demasiado contento no puedo creer que es real quiero aclarar que estoy temblando perdido no encuentro mi departamento actualización ya lo encontré me equivoqué de piso bienvenidos mi sala mi terraza está acá afuera no puedo abrirla está cerrada bueno luego se las enseño cocina mi alacena aún no sé qué es esto y una alacena y la habitación mi cama ya está listo ya me instale ya acomoden mis cosas ya conocí a mi compañero de cuarto es un alemán este bastante cool ahora vamos a ir al súper a comprar mi comida y las cosas que puedo ocupar para comer y alimentarme y sobrevivir en estos en estos días tanto proceso y tanto proceso y tanta espera para ya estar acá además de disney mi nuevo lugar favorito va a ser target ya lo decidí por aquí está todo y ahora tengo que comprar todo lo que voy a ocupar para mi departamento de alimentos que interesante es que complicado es que esto de elegir cosas para mi departamento ahora si todo aquí buscamos precios aquí buscamos precios toda la cosa para la leche para todo que interesante este rollo lo siento mala idea grabar así vámonos adelante está mi room pero ya está el súper hecho lo que es vivir en un departamento sin utensilios tengo que cortar la pizza con esta cosa no corta grandioso buena vida de independiente y pues bueno ya estoy instalado en mi departamento eso fue un poquito de cómo fue mi primer día aquí en el departamento en mi instalación y en todo esto ahora adiós hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo va a ser un poquito más corto que el otro pero en este vídeo les voy a explicar un poquito cómo fue mi proceso cuando llegué a housing a los departamentos y van a ver un poquito de cómo va a ser el asunto para mi entrenamiento y todo este rollo en este momento Lucas vaya atrás es mi roomie luego se los presento en este momento vamos a buscar la ruta de autobús que nos va a llevar hacia el centro donde nos van a dar nuestra siguiente como capacitación y así que se le llama casting Disney nos da un servicio de transporte o sea gratuito a nosotros que nos lleva a los parques a centros como entretenimiento a donde tomamos los entrenamientos todo este rollo ellos nos lo dan entonces nomás tenemos que mostrar nuestra tarjetita y pues ya todo el día están pasando estas rutas y pues es cuestión de estarlas como buscando y así ahorita vamos a buscar la ruta que nos lleva para allá no sabemos cuál es ni cómo está el trip pero vamos a buscarla ya estoy en el bus stop este es el bus stop y los autobús pues llegan y se estacionan ahí y pues ya nos subimos este es el autobús y tú ya la marcha de ahí les podemos enseñar mi ID que está aquí adentro y ya me dejan subir y pues aquí vamos a ver qué onda me van a dar papeles está padre este lugar está cool vamos a ver que nos encontramos por allá adentro estoy muy emocionado de esta aventura realmente estoy bien empezó o ¡Gracias! 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 es todo un gusto estar aquí ahorita nos tomaron las fotos para nuestras credenciales para el trabajo y vamos a seguir viendo que trip por acá pero ahora sí se logró compañeros y esto en serio empezó ya en el casting nos vinimos a Downtown Disney y ahora estoy a punto de hacer un carrito con Lego ahí dentro de las piezas están haciendo el carrito llevo esto pero me faltan muchas cosas está complicado hacer esto ok me rendí no encontrar las otras dos llantas pero creo que ya está funcionable veamos me quedo ah super fail no amigos la verdad me rendí no puedo y no funciona soy un fracaso para hacer Legos no sé cómo todos ellos fueran bueno Lucas tampoco lo ha logrado no 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 ok amigos como están nuevo día nueva experiencia el día de hoy nos tocó venir a lo que es la universidad de disney al lado del parque magic kingdom a donde nos van a dar nuestra primera capacitación real en la empresa a esto le llaman traditions es un curso de varias horas en donde nos van a adentrar en lo que es la empresa estrategias de mercado como tratar al cliente historia de la empresa el parque todo este rollo que es completamente disney en donde pues literalmente dan todas las herramientas que vas a necesitar para poder ponerte realmente la camiseta de lo que es disney no 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 Ok, son las 6 de la tarde de este día, en el cual tuvimos mil y n capacitaciones para adentrarnos en lo que es esta empresa que será nuestra casa durante un año. De verdad no puedo de la emoción, de tanta pasión que le ponen a explicarnos las cosas, tanta pasión con la que nosotros debemos hacer las cosas ahora que es, bueno, maravilloso. Este día se terminó, en la noche tenemos nuestra fiesta de housing aquí en nuestro complejo de departamentos. Entonces, bueno, esto fue todo por el video de hoy. No se olviden suscribirse, compartirle, darle like, porque voy a estar subiendo muchas cosas respecto a este programa, cómo es la vida por acá. Y bueno, yo soy Christopher Guerrero.